El día del cumpleaños de José Mari, en la sala de visitas de la Escuela Hogar. Dentro le esperan Feli y sus hermanos. José Mari entra de la mano de Raquel. Primero le saluda a Feli y luego a los demás. La última que le besa es aquella chica flaca del portal. José Mari no mira a Feli a los ojos. Siéntate aquí, a mi lado. Siéntate derecho. Raquel y Montero observan el encuentro de pie, a unos metros. Antes de entrar a la sala de visita, Raquel le ha dicho a José Mari que no tiene por qué tener miedo. No tengas miedo. Si en algún momento te sientes mal, me haces una seña y nos volvemos a tu cuarto. Cuéntanos, ¿qué haces? A ver, por las mañanas, ¿qué haces? José Mari les cuenta lo que hace. Las clases, el fútbol. ¿Y las tardes? José Mari le cuenta lo que hacen las tardes. ¿Y qué tal come? Bien. ¿No nos cuentan más cosas? Hace mucho que no nos ven. ¿Sabes que Gonzalo tiene un trabajo? Cuéntaselo, Gonzalo. Gonzalo dice que no es seguro. Que está a prueba un mes en un bar del centro. ¿Quieres que te traigamos algo de casa? ¿Dónde está papá? Paco está afuera, en la furgoneta. Es prestada la furgoneta. Es que... también a él le ha salido un trabajo. Por eso no ha podido venir. Entonces, ¿necesitas algo? ¿Ropa? ¿Dinero? No. Aquí me dan una paga para cuando salga. ¿Te dejan salir? Sí. Con mi tutora. José Mari mira a Raquel. Raquel señala a su reloj como diciendo... Tenemos que ir acabando. Raquel sale y vuelve con la tarta. La he elegido él. Anda, José Mari, piensa un deseo. José Mari apaga todas las velas de una sola vez. Entonces, ellos sacan los regalos. Feli le regala una camisa. Gonzalo la vuelta al mundo en ochenta días. Y esto de parte de papá, que te manda muchos besos. Una caja de pinturas. Raquel y Montero los acompañan hasta la salida. Luego vuelven a la sala de visita para ayudar a José Mari a recoger los regalos. ¿Por qué no ha venido mi padre? Dos días antes, la psicóloga escribió para el juez el siguiente informe. Cuando lo conocimos, el paciente se esforzaba por aparentar una personalidad autónoma. Pero a nivel interno detectamos una autoimagen negativa provocada por una profunda conciencia de abandono. Nuestra intervención se orientó a que el paciente aumentase su autonomía mediante objetivos elegidos por él mismo como etapas de su proyecto vital. Sin embargo, esta estrategia ha sido obstaculizada por la desconfianza del paciente hacia el mundo adulto, ante cuyos signos de afecto responde con gestos agresivos. Esa agresividad es típica en menores procedentes de grupos familiares desestructurados como lo es el del paciente, que se expresa respecto de él con ambigüedad, sobre todo en lo referente a su padre biológico. Por un lado desea aparentar un vínculo normal con él, por otro teme su castigo, al sentirse culpable de los sucesos que han hecho aconsejarle su internamiento. En otras palabras, el paciente ha sido inducido a creer que ha perjudicado a aquel que no ha sabido protegerlo. Ello produce angustia en el paciente que la proyecta contra los adultos en general en perjuicio del tratamiento de ahí que desaconsejemos al reencuentro del paciente con su padre biológico hasta que se den las suficientes garantías de que los improbables beneficios sean mayores que los posibles daños. Asimismo, aconsejamos que no se exponga al paciente a ningún tipo de contacto telefónico o escrito que pueda interferir su estabilidad emocional. ¿Por qué no ha venido mi padre? Silencio. Montero pide a Josemari que se siente ahí, donde andas. Pero esta vez a su lado no está Feli, sino Raquel. Las preguntas son del juez. Ella es, por así decirlo, la traductora. Ella sabe cómo hablarle a un niño. ¿Te acuerdas cuando le contaste al juez lo que hacías con el señor Rivas? Pablito, como lo llaman. Lo que no le contaste es que le parecía a tu padre. Silencio. Es difícil de escuchar este silencio. Escuchar a un niño es lo más difícil del mundo. Es difícil acercarse a un niño y no darle miedo. ¿Le gusta a tu padre que vayas con Pablo? Silencio. Raquel se acerca a Josemari. Le habla casi al oído. No tengas miedo. Silencio. Silencio. A veces no quiero ir, pero él me dice... Anda, Josemari. Queda con él. Que se porta muy bien con nosotros. ¿Y tú te sientes obligado a ir con Pablo? Sí, yo no llamo Marcael. ¿Sabes si Pablo le da dinero a tu padre? Es un tacaño. Me prometió una bici de 200 y al final me compró la de 80. ¿Le da dinero delante de ti? No sé. Tú sales con Pablo y Pablo le da dinero a tu padre. ¿Es así? No sé. Le da dinero por el tiempo que pasas con Pablo. Mi padre no sabe lo que quiere Pablo. Si lo supiese, no me dejaría ir con él. Silencio. Josemari, no tengas miedo de decir la verdad. No estás solo. El juez y yo no vamos a dejarte solo. Mi padre no sabe lo que quiere Pablo. Si se entera, lo mata. Silencio. Vete a jugar con tus amigos. Vete muchos goles. Silencio. O intenta proteger a su padre. O le tiene miedo. O se autoengaña. No un poco de todo a la vez. ¿Has visto sus dibujos? Ahí está todo. Ese padre que no sabe serlo. ¿Y esa mujer? ¿Cómo puede seguir confiando en ella? ¿Aunque crees que no sabía? Podía no saber. Sabía, pero miraba hacia otro lado. Todos sabían, pero todos callarán. Es la ley del silencio. La vergüenza los hace callar. Pero piensa a los que todavía están en esa casa. Con ese hombre y esa mujer. Mira cómo los dibuja José María. Esos niños no tienen paz. ¿Aquí tendrían paz? Mientras tanto, José María llega a su habitación. Se echa sobre la cama a leer. La vuelta al mundo en ochenta días. Es la primera vez que Gonzalo le regala algo. Cuando llegue a la página siete, encontrará una carta pegada con papel cero. La carta está escrita con mayúsculas. Querido José María. ¿Te está gustando el libro? El duende de los cumpleaños no quería dejarte nada esta vez con lo mal que te has portado conmigo. Me dijo... Olvídame de él. Pero yo le dije, no puedo olvidarme de ti. Aunque estaba muy enfadado, más que enfadado, dolido. Todavía lo estoy. No puedo entender que hayas dicho al juez todo eso que me dicen que has dicho. Tú sabes que han venido las cosas entre tú y yo. Fuiste tú quien te pegaste a mí. Y cuando yo intentaba enfriar las cosas o cuando volví a con Gonzalo, tú me llamabas. Pablo. Hace mucho que no me vienes a buscar. Es que estás enfadado conmigo y me decías que me echabas de menos. Por eso no puedo creer que hayas dicho todo eso. Si lo has dicho no son tus palabras. Es que te has dejado confundir. No dejes que te confundan. No tenemos que avergonzarnos de nada. Pero no intentes convencerlos a ellos. Ellos tienen la mente enferma. No sé cuándo volveremos a verlos. ¿Haces los deberes? Tú estudias mucho para que yo esté orgulloso de ti. Si necesitas algo se lo dices a Gonzalo ya que va a venir a verte más meses. O si quieres mandarme algo también se lo das a Gonzalo. ¿Sabes que me haría mucha ilusión? Que me mandases un dibujo de los tuyos. José Mari da vuelta a la carta y dibuja. Un caballo o una rata. Parece una rata. Y luego otra y otra. Y un millón de ratas. ¡Gracias!